hola que tal amigos de switch news bienvenidos a un flash informativo más hoy te tenemos nueva información referente al nintendo direct vete preparando porque nuevos rumores han surgido y todos indican que el próximo jueves si se llevará a cabo el direct no te pierdas todos los detalles a continuación como ya lo habíamos mencionado hace unos días varios rumores indican que el nuevo nintendo direct terminará por llevarse a cabo el próximo jueves como recordarás las semana pasada a un famoso data miner de splatoon 2 aseguraba haber encontrado indicios que apuntaban a que el 13 de septiembre era el día elegido por nintendo para llevar a cabo su presentación y al parecer estaba no cierto ya que hace tan solo unas horas la reconocida página nintendo live publicó un artículo donde comenta que varias fuentes de confianza dan por hecho que el próximo direct si será en esa fecha incluso aseguran que el evento tendrá lugar a la misma hora que nintendo anunció la semana pasada pero lo que en verdad termina por darle veracidad a esta noticia es el hecho de que la cuenta oficial de platinum train un juego exclusivo para japón ha publicado en la famosa red social que el próximo 13 de septiembre habrá un anuncio sorpresa sin duda alguna estas son coincidencias a tener en cuenta así que te recomendamos irte preparando para el anuncio oficial que juegos te gustaría ver en el próximo nintendo direct nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios mantente sintonizado al canal para más noticias esto fue switch news nos vemos en la próxima